Música 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 Hola chicos, pues estamos haciendo una partida de Unger Games Estoy aquí con Locaine Y Keyer, no tengo absolutamente Nada Bueno, voy a seguir a Locaine Ya que no tengo Oh, unos pantalones, gracias ¿Qué dijo? Ok, vamos Bueno, pues hoy Nos encontramos con Keyer también Ah, ya lo dije Que yo me confundo Ok, nos encontramos con Locaine y Keyer Para quitarme de líos de los nombres Bueno, tengo una nueva capa Como pueden estar viendo Porque me tuve que volver a loguear En el Dark LB Y pues ya le paso Pues me quemé la capa de aquí Que yo siempre he querido Y nos están siguiendo Locaine Así que corre Si, buen punto Pero Yo siempre No, si yo siempre he querido esta capa Nada más que yo no sabía como ponérmela Ok, ¿dónde están? Ay, yo en el Dark LB Tengo una skin de Blondo Si Oh, encontré un cofe Oh yeah Mira A ver, ¿dónde están? Que no los veo Oh, acá está Keyer ¿Cómo estás? Oye, no puedo comer pan Ya está Oh, muchas gracias Gente, vamos al segundo piso A ver si andamos algo Yo no tengo nada para comer ¿Estás en el segundo piso de Keyer? Si Si ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ahorita te... Ahorita te digo Ya agarraste todos los cofres arriba, ¿dókey? Ya agarraste todos los cofres arriba, ¿dókey? Dos rosas Ok, no se te escucha muy bien Keyer, ¿eh? Exacto Toma Ok, ¿quién tiene comida? Yo nada más tengo un tazón y una manzana Que me muero de hambre Si quieres te doy el tazón Toma a ver Es broma, toma, te doy A ver, quédate quieto, toma una vez más Toma Ya te la mente Pa que digan que soy buena persona, me sacrifico por mis compañeros La mia a ti vamos a abramos esto y nos vamos oh que hay otro cofre absolutamente nada pues vamos ok creo que voy a ver tengo los gráficos en rápido que tengo un rápido que es locura al camino voy que haces lo que hay aca espérame que estoy poniendo algo de duro gráfico que me va un poco de allá estoy comiendo mosca a mí me va un poquito lagueado pero es por el bandicam que estoy grabando uy aquí hay un cofre no me digas no me digas si agro con el bandicam ¿y ese sonido? necesitamos comida empiezan a romper todo el suelo porque si no voy a morir de hambre a ver voy a conseguir comida a ver espérenme yo te voy siguiendo killer bueno ¿qué cosa? ¿qué cosa killer? oh tengo un pan yo no tengo nada para comer me voy a morir de hambre ahorita te doy ahorita te doy pica todas las hierbas que me hacen el camino ok ahorita te doy ahorita te doy ahorita te doy mejor dicho me estoy muy importante ¿sobre qué o qué o quién? es sobre una persona ok oh my god jajajajaja no no tú no tú no tú si me caes bien si a todos nos caes bien igual tú killer nada más que el único problema es que luego no tengo tiempo para grabar pero eso sí les tengo que anunciar una cosita que killer va a salir más en el canal bueno claramente si quieres ¿eh? si no pues no el estudio es una cosita que no te gustó ¿cómo querés tú? no pues aquí voy a 70 veces a una persona ¿dónde? 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 ¡ay! que está aquí adentro pues entremos ¿no? oh oye se cargaron aquí llevé ¡oh! me lo cargaste ¡ah! se lo cargaste ¿tú? ¿qué demonios? Bueno, ¿me das algo, por favor? Claro, toma. Pechera y botas. Muchas gracias, señor. Ah, me mataron. ¿Sabes qué es mejor? El hacha. Muy buena, igual. Igual, gracias. Bueno, tengo bastante comida, ¿eh? Uy, 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 qué bueno está este cofre. Si quieres, me das algo de comer. ¿Tienes que das cobre cuota de maya? Eh, sí. Ok. Estoy chulando, a ver, qué cofre. Pronto me comprarán una compu nueva. Una laptop nueva. Oh, qué bien. Y me descargó el Rock Legends, algo así. Ah, el League of Legends. Ajá. No, ese no. Rock Legends. Rocket League. Eh, olvídalo. Pero ya lo intentamos grabar y no funciona. No, me ha tocado. Ajá. Ah, entonces el... El LOL. El LOL, sí. Sí, y yo sublojó con... Repárate, que empieza. Ah, con un momento pensé. No, no, no. Sí, refill, refill. Se han rellenado los cobres. Oh, oh. Ok, regresa. Hay que regresar a todos los que vimos. Ah, pues este no se abre. Oh, sí se abre. Oye, el cobre que viste ahorita tiene... Ah, no. Era tu inventario, carnal. Ah, eso es eso que... Oh, muy gracioso. Era tu inventario, carnal. Muy buena, ¿qué ya? No, era tu inventario, carnal. Oye, mira. Un super VIP, se llama Kevin. No, mira. Kevin, anda. Ni te hablo. Loco. Diga. Díganme. Tú te llamas Kevin, así que no digas. ¡Me damos, Jesús! ¡Me damos! Si lo estoy viendo, si lo estoy viendo, ¿a dónde está lo que? Eh, no sé. ¿Dónde estás tú? En el aeropuerto. ¡Córrale, Luis! ¡Córrale! ¡Oye, Dios! En el aeropuerto, tú. Aeropuerto. ¿Dónde está el aeropuerto? ¿O qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me sigue! ¡Que me sigue! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, ¿dónde están los aviones? ¡Sólo ven en el aeropuerto! Eso es lo único que pido. Yo ya soy en el aeropuerto. Pues ven a ayudarme, que me matan. ¿Lo sé? Pues búscame. ¿Qué? ¡Vente! Creo que no te veo yo a ti. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no puedo correr! ¡Ya no puedo correr! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No, Rexus! ¡Rexus! ¡Réalame! ¡No, tío! ¡Me he pillado! ¡Me he pillado! ¡Ah, chicos! Primera partida. Pillada. Vamos a poner la segunda. A ver qué tal sale. ¡Niak! Ok. A ver, dime. Cuenta, cuenta. ¡Le caigo mal a Guarrus! Sí, ¿por qué? ¡Ya tú! ¡Ya tú! ¡Ya tú! ¡Ya tú! ¡Ya tú te la llevamos con él! ¿Qué cosa? ¡Rexus! ¡No lo que! ¿Qué? ¿Qué? Bueno, aquí a Rex. ¡Le caigo mal a Guarrus! Yo qué sé. ¿Jamás le he preguntado? ¿Por qué? Porque ya no es donde nos habla. Y dime, pregunta. ¿Yo le caigo mal a Dani? Eso es lógico. Sí. Pues nada. Ahora sí. ¡Hago el corte! ¡Sin ningún problema! No lo sudo yo. Solo tengo 205. Pero para mí eso es mucho. Y de paso, ya que estoy grabando, pues... Les agradezco mucho por seguirme día a día. Bueno, a ti también. Bueno, estaba hablando con los suscriptores que no están aquí conmigo. No con un suscriptor que está acá en lado mío. Oh, mira qué buen verso me dice. O ritmo, lo que sea. No, nada. ¡Prepáos! 8, 7, 6, 6, 4, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Te ha soltado yo, no ni me acompaña a ti Mátalo, 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 mátanos ¡Demonios! Casi le doy a este Le tengo que dar, le tengo que dar Con el bote le pego yo Con el bote Nosotros estamos siguiendo dos Eh, aquí está, aquí está, aquí está mi amigo Eh, no lo mates a este Este amigo Esteban Esteban el Pikachu No, a Chucho, no sé qué, Chucho, no sé qué Ah, bueno, lo habías dicho antes ¿Dónde está? Vaya, tu cartucho se carga a mi presa, eh No voy a permitir que nadie se cargue a mi presa No lo mates, Chucho Tu que no No, 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 no me puedo dar a ninguno, eh Ok, acabo de verdad, porque se buscó una estúpida de todo, que te incluye a ti y le resucitó a otro lado Sí, yo también Ah, a ver, deja, deja ver si puedo alcanzar este cofre de aquí Que lo puedo alcanzar, eh, que creo que lo puedo alcanzar Oye, que ayudo Aquí hay alguien Uy Tranquilo Si te había visto después Se cargan aquí bien Sal, 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 hay que ayudarlo, hay que ayudarlo Lo hay pa' Qué ba nya, qué, buena idea metérnoslo aquí, eh Dice, has matado al jugador Uy, ya yo me cargue a ese Oye, tú no me dio sus cosas Bueno, nada, yo fui el vengador de todos ustedes Aquí yo, que esto otra es tuyo, pero está en medio Hombre, si está vivo Oh, yo pensaba que se había pillado Con un corazón Eh, no, no, no lo permiten No lo permiten ¿Dónde estás? No, en una parte de la tierra Que ha venido pues Ya que así quedes No, que me morí ¿Pero cómo me has pillado? ¿Pero quién lo mató? Esta es la partida más estúpida que he jugado ¿De verdad que no encuentro? ¿Hay qué? Chaval, ¿dónde? Ah, ya lo vi, ya lo vi aquí, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te hundiste con unos amigos míos? No, no quiero decirlo No, chicos, pues ya estamos aquí en el medito cofre Uy, ¿ya viste tantas cosas de aquí? Sí Lo único malo es que yo tengo todo esto Nada, tengo lo mismo Bueno, a ver, ¿dónde viste el otro cofre? Espérame, espérame Loco, 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 loco ¿En el agua? ¿En el agua? ¿Quieres que pille, cierto? No, no tiene nada para golpear ¿En serio? No, que troleo, eh, que troleo O sea, yo me voy de aquí, o sea, no me voy a enfrentar a un enemigo con una espada de piedra y una super equipación O sea Ay, que mierito, no me pongan más tenso de lo que ya estoy Mira, hay como... Hay personas en el helicóptero Y todos van su hierro Ay, ay, ay Ay, estoy me voy siguiendo Ay, que pillo No soy gran derecho Hay mucho... Derecho al hierro No, tío, he pillado No, chicos, aquí termina el bendito episodio Todo manco Muy manco Muy manco